Buenas noches, Mauricio Gonzalo Rosario, le quería preguntar qué análisis del nivel competitivo hace de su equipo esta noche en esta altura del campeonato Buenas noches Bueno, el análisis recién terminado el partido es complicado y tendría que hacerlo muy extensivo pero a esta altura del campeonato lo que hicimos hoy bueno no alcanza, evidentemente no alcanza igualmente seguimos siendo competitivos los muchachos se entregan, corren y después cometemos algunos errores que contra este equipo de Boca que yo considero que viene muy bien desde hace unas cuantas fechas y cometer algunos errores cuestan lo que costó hoy pero después a lo largo si me toca extender a lo largo de lo que ha sido el torneo me duele si estar hoy con dudas de lo que va a pasar porque tenemos que esperar resultados y bueno, ya nos dependemos de nosotros pero estando día a día y viendo todo lo que hemos realizado el equipo el equipo ha sido competitivo y hemos sobre todo hemos tratado de de optimizar los recursos humanos en cada una de las de las situaciones que nos vienen ocurriendo ya sea sobre todo más en expulsiones atendiendo lo que juegan los rivales alguna lesión que creo que hemos tenido muy pocas hemos tratado de optimizar esos recursos humanos y hemos tratado también de poner siempre un equipo competitivo lo que también me queda claro es que en un momento y no solamente porque se ganaron cuatro partidos porque cometimos muchos errores cuando ganamos en el inicio del campeonato algunos patrones de juego que le hemos dado continuidad al equipo dejaron de aparecer y bueno últimamente en los últimos partidos hemos hemos sufrido algunas situaciones de juego que nos hace un poquito menos competitivos sobre todo a la hora de convertir goles de ganar y también por ahí bajamos un poquito la productividad a nivel defensivo también pero bueno tenemos que esperar que termine el campeonato quedando una fecha y y bueno ahí sí hacer un buen balance de lo que fue el equipo cuando termine nuestra participación que no sabemos cuándo va a ser Mauricio estamos para Radio 2 te hablamos Cerrolón hoy decidiste que juegue Esteban Fernández seguido varias veces que casi por primera vez en el torneo la segunda junto a Banea en este caso decidiste varias veces que cambien los extremos da la impresión que el equipo sigue construyéndose aún sobre el final del certamen ¿esto es así? Sí estamos en una construcción lamentablemente se puede tomar como una excusa pero para mí sí estamos en una construcción hemos cambiado muchas veces los extremos hemos cambiado de figura hemos jugado 4-2-4 4-3-3 4-2-1-3 con arqueros siempre hoy decidimos colocar un equipo que que pudiera bueno con otro sistema porque hoy no jugamos con extremos por lo menos en el arranque quisimos poblar en medio de la cancha porque Boca bueno lo teníamos estudiado y se hace muy fuerte con pelota por dentro para dañar por fuera por momentos lo pudimos controlar por momentos no este por eso quisimos poner a Esteban con con Ever resignando un poquito lo que es la contención y la marca y tratando de discutirle un poco la posesión de la pelota a un equipo que repito porque capaz que hay algunos que están medio despistados este equipo viene muy bien yo sé lo que se puede hablar por todos lados porque sé lo que es la industria del fútbol la industria mediática el que me quiera decir que Boca viene mal sepan disculparme pero no ese cuento no no me lo voy a comer como futbolero ¿no? y sabemos al rival que enfrentábamos pero bueno muchas veces uno por lo menos en mis valores fundamentales prefiero correr para atacar y no para huir Mauricio ¿cómo estás? estamos en vivo para ese sport te iría a preguntar vos hiciste hincapié en el análisis sobre la defensa ¿notás que en los goles de Boca hubo fallas a nivel del retroceso? sí que venimos sufriendo luego las transiciones las venimos sufriendo notoriamente es más no me dio tiempo para avisar fuimos con mucha injundia a buscar ese en el tercer gol fuimos con nos fuimos todos nos quedamos prácticamente sin rebote sin gente y bueno en esa transición como pasó con Racing y en aquella goleada lamentable nos está costando ese tipo de fases del juego que son las transiciones de los rivales pero bueno tendremos que corregirlo de alguna manera porque si no es difícil seguir siendo competitivo y ganar partidos con ese tipo de errores Mauricio buenas noches Iván Carranza para el año del mundial si bien todavía hay chances matemáticas para poder pasar a los cuartos finales de la copa de la liga quería hacer mención a una de las conferencias de Marcelo Bielsa donde dice que se llega al objetivo a través de un atajo yo quería preguntarle si usted cree que este Newell llega hasta esa distancia a través de ese atajo o llega jugando bien al fútbol bueno no recuerdo lo que lo que dice lo que dijo Marcelo Bielsa en ese sentido si se trata por ejemplo de lo que dijo Menotti alguna vez que recuerdo que él dijo que no que hay que recorrer los 90 grados y no hacer la diagonal y pisar las plantas ¿no? si se refiere a eso nosotros evidentemente no estamos en un buen momento hemos tenido fluctuaciones y yo ya dije varias veces que hubo partidos en los que necesito ser más pragmático y salirme un poquito de lo que es el modelo de juego que yo quisiera que el equipo estuviera desarrollando a esta altura pero también estamos en construcción que lo tome bien que lo tome bien y que lo tome mal que lo tome mal estamos en construcción creo que como muchos equipos este Boca también está en construcción en una muy buena construcción y no creo que estemos yendo por un atajo no, no yo por menos no lo siento porque esa sería una forma de no convencer al futbolista lo que hemos tenido que ya lo dije varias veces a veces hay que en pos de un resultado hay que ser un poquito más pragmático y de acuerdo a los recursos humanos y a lo que se ha trabajado en fin pero no no me animaría a decir porque si no sería un radical que toma un atajo Mauricio Juani Carduzzi para Valeria Bastón quería consultarte por el cambio de Cachiabue en el primer tiempo en donde bueno vos le das quizá una herramienta a Newell para que ayude a Julián Fernández en el medio campo en la recuperación de la pelota y bueno preguntarte más que nada si pensaste en la previa comenzar así con Cachiabue y con Julián Fernández y quizá Ever un poquito más adelante en lugar de Esteban en un momento cuando estaba planteando el plan de juego en definitiva que lo conversamos con los compañeros en fin en un momento si se me llegó a pasar por la cabeza pero bueno hablando de atajos quería también sorprender y el plan de juego fue por otro lado pero nos dimos cuenta que estábamos siendo superados por el medio que era más de juego que de contención y bueno hicimos incluso dos cambios que nos dieron un poquito más de contención y lo pensé sí pero en definitiva ganó por ahí mi osadía o mi valentía ¿Te sentís que arriesgabas un poco más? ¿Cómo? Arriesgabas un poco más digo que la defensa de Newell en este caso en el retroceso quedaba quizá un poquito menos despoblada en el medio campo ¿Cuándo hice el cambio? No, no, no en la previa en la previa exacto mal de nada porque Boca tiene a ver Langón y Zenón jugadores rápidos al no recuperar en la transición en el retroceso queda muy mal parado digo en varias ocasiones sí pero no pensé en eso porque pensé que en la discusión de la posesión de la pelota con jugadores que tenemos que tienen muy buen pie que tienen muy buena técnica íbamos a encontrar los laterales bastante altos porque Boca juega con el equipo muy cerrado y los laterales a veces bajo y yo en los laterales le doy mucha importancia pero el tema de las transiciones me parece que no se trató tanto de eso teníamos tres formas de balancearnos un lateral al ataque línea 3 y 1 con el otro lateral y la otra era que quedara Julián entre los centrales y Vanega como una parte más del balance y los dos laterales lanzaba el ataque pero no se dio no se dio y igualmente tampoco fue un desastre el equipo en ese momento creo que en el primer tiempo incluso si vamos a las situaciones de gol rematamos mucho cosas que que las venimos trabajando de rematar de probar a los arqueros de finalizar jugadas y bueno igualmente la responsabilidad como siempre digo es totalmente del entrenador y el tratar de ser osado y valiente e ir a buscarlo contra un rival tan importante y bueno eso a mi me representa mucho más que otras cosas que por ahí uno tiene que hacer y que no son atajos pero que tiene que ser un poco más pragmático aparte estoy desde el 18 de diciembre he estado con estos futbolistas y creo más o menos entender por donde puede ir el equipo con tal o cual jugador en tal o cual posición Mauricio Alejo Jarao estamos en vivo para Precindeportivo te pregunto si notas alguna falencia en el manejo de la pelota parada digo porque no se pudieron aprovechar tanto los tiros de esquinas como los tiros libres del costado con primero Eber y después con Miljevic si venimos sufriendo bastante con el tema de la pelota parada ofensiva en defensa lo hemos hecho bastante bien creo que recibimos un gol solo a pesar de no ser un equipo que tenga una gran altura porque físicamente cuando uno lo ve tenemos estamos de ventaja si hemos tenido mucha falencia durante todo el campeonato pero bueno es parte de cierta construcción y reconstrucción que tenemos que hacer para ejecutar mejor y sobre todo para encontrar especialistas de verdad y esto lo digo porque el tercer gol me cansé de silbar porque es la forma en la que me comunico con los muchachos y quedamos totalmente regalados cuando estamos quedaban cinco minutos si estamos a un gol de un empate y de tener a un rival que yo igualmente antes veía que es difícil que a Boca se le escape la clasificación pero más allá de este resultado pero para nosotros lo importante después de lo que había sido el partido por ahí empatar en esos cinco minutos todo podía pasar incluso lo había Boca que se replegó empezó con bueno con las mañas que tiene que tener un equipo y ahí fallamos también no solo en la ejecución sino que en el en el aparato defensivo en los rebotes en el retroceso en todo y llegaron antes que nosotros Mauricio en varias ocasiones dijiste que el equipo lo armaban alrededor de Vaniga en el momento que lo sacaste ¿sentías que el equipo no estaba funcionando alrededor de él? No, no esa construcción ha sido desde el principio y lo armamos con otros futbolistas incluso cuando iniciamos el campeonato pero hoy no hoy se trataba de otros temas necesitamos un poquito más de frescura y algún y un futbolista con características diferentes no tan armador organizador sino que pudiera encargar un poco más en el uno contra uno Matko viene trabajando bien creemos que se está acercando al rindo que creíamos que podía con el que podía llegar o que necesitamos de él y por eso fue la sustitución porque Ever estaba cansado y ya no estaba siendo influyente en el equipo porque hay algo que está a la vista el equipo no ha repetido patrones de juego con y sin manera entonces esa construcción y ese equipo que se había construido fue perdiendo patrones y eso no lo puedo desconocer y es una responsabilidad del entrenador obviamente y de otra y otro montón de factores que a veces son lamentablemente en los que yo no puedo hacer nada en algunos de esos factores Mauricio muy buenas noches estamos en vivo para el LT3 volviendo al tema del doble 5 sobre todo de los espacios que dejó Newbels de mitad de cancha para atrás ¿no le pareció un poco excesivo poner un solo 5 de marca teniendo en cuenta los 4 volantes de Boca que son más de juego que de marca? si uno va al resultado esta pregunta es la lógica que tiene que venir porque en otro momento no ganamos y ha puesto doble 5 aparte nosotros doble 5 en realidad 2-5 cuando jugamos por ahí con Julián y con y con Rodrigo pero en el caso por ejemplo en el segundo tiempo Cachau es más mixto es más mixto sí creo que era jugársela que en un riesgo pero nosotros jugamos con un volante de contención que fue Julián después el aparato táctico era con dos interiores y un enganche incluso uno de los interiores que por ahí no sé si se si se pudo percibir era Pancho Francisco que estaba jugando perfil cambiado ¿por qué? porque Boca con Zenón hay un movimiento que ya está muy identificado que como espalda de lateral entonces ahí tenemos todo armado para que eso no ocurriera y que no fuera Vanega el que lo ocurriera pero bueno evidentemente en el primer tiempo al recibir el gol si no fue todo el plan se fue derribado fue derribado y le repito por ahí si lo hubiésemos ganado porque con el diario lunes que valiente el entrenador puso jugadores de característica ofensiva y bueno pero el resultado es lo que justifica absolutamente todo y hay veces que voy un poquito en contra porque lo tengo que ver en otra dimensión en otra dimensión no me puedo quedar con ciertas cosas que manejamos a nivel general y como lo tengo que ver en otra dimensión entendí que hoy era un partido que podíamos sorprenderlo a Boca con gente con mucha tenencia de pelota con buena técnica encarando sobre todo a los a los defensas centrales y subiendo a los laterales que se enfrentaran con los laterales rivales y generar por lo menos emparejamientos por dentro pero bueno evidentemente salió mal porque se perdió Mauricio quizás en la semana no podemos hablar con usted le quería preguntar porque recién hablaba de la característica de Vanega y el ingreso de Matko ¿qué pasa con Guillermo Valsi que no está siendo convocado en los últimos partidos? Guillermo lo mismo que puede pasar con Perestica hay varios muchachos que no por ahí elegimos una característica por encima de otra nada muy particular Guillermo es un buen jugador zurdo pero entendimos que por el momento y por determinadas situaciones futbolísticas no fue de la partida otra vez no fue convocado otra vez tratamos de tener un banco contemplando un montón de situaciones simplemente eso no hay nada extraño respecto nada buenas noches gracias gracias ¡Gracias!